Buenas noches Y ahora puedo yo también brillar con vos Desde la oscuridad buscaba despegar Y ahora que te vi mis alas crecerán Oigo tu cálida voz hablándome de amor Y ahora puedo yo también brillar con vos Desde la oscuridad buscaba despegar Y ahora que te vi mis alas crecerán Nunca pensé soñar así Tus ojos puestos sobre mí Siento volar, siento vibrar, siento que puedo amar La oscuridad buscaba despegar Y ahora que te vi mis alas crecerán Desde la oscuridad buscaba despegar Y ahora que te vi mis alas crecerán Como un reflejo estás tú Gemelo de virtud En mis sueños estás No quiero despertar No quiero despertar Nunca pensé soñar así Tus ojos puestos sobre mí Siento volar, siento vibrar, siento que puedo amar La oscuridad buscaba despegar La oscuridad buscaba despegar Y ahora que te vi mis alas crecerán Nunca pensé soñar así Nunca pensé soñar así Tus ojos puestos sobre mí Siento volar, siento vibrar, siento que puedo amar Almar storia y Production Mis alas despegar Oh, oh, oh Con tu empadjado Hablándome de amor ¡Gracias!